En el marco de la Conque 2017, el editor de historietas y cofundador de Marvel Comics, Stan Lee, indicó que está trabajando en un superhéroe latino que el público podrá conocer a finales de este año. Asimismo reveló que Spider-Man es el personaje favorito de los que ha creado, y entre bromas demostró el amor que siente por México. Durante la conferencia realizó una pausa para presentar en el escenario a Humberto Ramos, ilustrador mexicano encargado de trabajar con Spider-Man, quien sorprendió a la audiencia. Y cuando voy a un restaurante, la gente no llena, y cuando se siente en una sala, no llena. Así que creo que puedo mover aquí, cuando la gente llena llena. Representan todo para mí, porque está mi familia, mis amigos, alguien a quien respeto y quiero, porque ha hecho mi vida profesional el señor Stan Lee, que me agradezco mucho estar, y ustedes que son de verdad parte de mi vida, todas las mañanas al despertar y verla abrazada. Siento que es la cosa más ocupante del mundo. Y en la noche, cuando los días son difíciles, verla dormir me reconforta y me da fuerza para estar listo. Me encantaría que se me ocurrieran cosas mejores que decir, pero supongo que solo puedo decirlo. Ah! ¡Suscríbete al canal! Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera. Enviados, Notimex.